A las 15 horas, autoridades medioambientales informaron que continúa la contingencia ambiental en el Valle de México, debido a que persiste la mala calidad del aire, y anunciaron que también habrá doble hoy no circula el viernes 24 de mayo. A continuación, te decimos que autos se quedan en casa mañana. Se informa que se mantiene la CSI de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM y sus medidas, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la generación de contaminantes y la probabilidad de volver a alcanzar altas concentraciones de ozono el día de mañana. Este viernes 24 de mayo, deberán suspender su circulación, en horario de las 5 a las 22 horas, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 3, 5, 7 y 9. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, en gomada azul, terminación de placa 9 y 0 las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.